y que la gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal me presento yo soy flukey gente y ahora estamos aquí porque vamos a hacer algunos intercambios aquí hay uno aquí creo que está jalan no vamos a vamos a hacer este intercambio aquí a ver que nos va a tocar añadir rápido vamos a ver qué jugador nos va a poner por acá jugador de 94 ok perfecto confirmar aquí de 82 confirmar señores mira tengo cuatro veces a ese man quedamos en intercambio señores podemos hacer tres intercambios nos va a tocar señores se va a venir el señor jalan señores señores caminó creo que todos caminan inglaterra ah no pero no sé por qué por qué pensé no sé por qué empecé calan iba a ser de inglaterra si de noruega mi error mi error yo dije me tocó ahí para dónde están peinados pero dónde están peinados ok le vamos a dar en intercambio se viene inglaterra se viene noruega noruega por favor noruega caminó creo que todos caminan el mismo amigos qué basura amigos cómo me va a dar el mismo dos veces no y otra vez a dónde están peinados fufana a rudiger que se vaya a rudiger que se vaya a rudiger intercambio porque aquí viene halan miren halan se viene o no se viene halan señores caminó perfecto y la misma bandera de inglaterra no portero del parís donnarumma donnarumma pero ya no me sirve porque tengo a mi alison vale cuatro millones ok perfecto creo que hay otro de rango universal aquí vamos a ver que nos piden por acá nos piden de 80 y 85 añadir rápido que nos va a tocar aquí que vamos a ver aquí si algo más peorcito no hay nada verdad ok perfecto aquí portero portero añadir rápido intercambio señores que nos va a tocar que nos va a tocar señores ni más ni siquiera va a caminar ya vi así se caminó miren no porque no me salen otras ni más bonita porque mi gente no 86 el grl 86 quedó en el olvido mi pana ya no se puede usar mi panita fresco sin límites sin límites añadir rápido tengo jugadores de setentra intercambio intercambio mi gente se viene no ni siquiera caminó no hay gente nada bueno en estos sobres que más podemos intercambiar por acá jugadores tres jugadores de versión mixta que no puedes tocar por acá sé que esta es una estafa ni ni de pedo no toca pero pues para que ustedes vean tenemos jugadores acá vamos a poner este aquí confirmar 84 5 84 es que son muchos y aquí me van a pedir 10 y 80 que son muchos jugadores pero pues como unos tontos va ustedes saben no o no solo son 5 ok perfecto intercambio señores se va a venir caminó icono 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 mco héroe no mco cuánto va a valer y te da varios jugadores este sobre te da varios jugadores ok perfecto entonces si vale la pena entonces vamos a hacer otra vez añadir rápido por acá un jugador toti confirmar aquí te pide otro esto confirmar el problema es que no tengo de 80 que basura ya no voy a poder usar el bueno tal vez puedo usar a dudet bueno otro que no sea dudet porque no quiero perder a mi dudet ustedes saben no o sea dudet prácticamente ya casi no te sirve siempre camina ok de los rivales argentina defensa central nada bueno por detrás nada bueno por atrás mi gente añadir rápido pero aquí va a haber problemas con este dudet miren porque aquí no quiero dar a mi dudet no señores este no se puede ir vamos a meter otro por acá miren cuántos dudet hay por ahí a wilson no wilson wilson así como como un meme que dice wilson 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 de 84 cuántos hay aquí se nos van se nos van se nos van que se vayan no nos interesa mi gente porque miren aquí viene una buena cartaza viene una cartaza de respeto mi gente que nos va a tocar algo bueno no es para despedir el vídeo por favor ay 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 marquinhos marquinhos nooo pero miren Y aquí sin límite ¿Y este qué nos va a dar aquí? Oh, pero este es lo rápido, ¿no? Añadimos rápido, nos despedimos Porque miren, para mejor aquí va a caminar Y nos va a tocar el cubano, miren Y mi gente, caminó Gracias por ver el video, les mando besos En el ojo de las mil pestañas Así, miren, del arsenal ¿Quién nos va a tocar? No Gracias, pobre gente, suscríbanse, denle like Y dejen reproduciendo los videos para poder sumar 4 mil horas de reproducción Gracias, mi gente